Oye, para mí es un gran placer compartir este tema con ustedes, igualmente, igualmente, igualmente. ¿Qué pasó al final? ¿Qué regresas con tu ropa donde has dormido y levantar? Tú me dejaste por no soporte a tratar, porque a mi lado no te vas a superar. ¿Para qué? ¿Para qué quieres golpear? ¿Es que acaso tu egoísmo no soporta otro querer? Alguien que ni sabe hablar ni me soporta, que en la cama él sí me sabe atender. Una vez que no te quiero, si te ves que hoy me hablas, te conoces, que yo malte, te voy, malte, maltrato. No te voy tan suave, nadie más te va a querer. Oye, dice. Si no me amas, por qué vuelves a mi casa, con tu cariño me salta a buscar nada. ¿Para qué quieres volver? Si te haré que buscarte, alguien que te hipotizará y te limpiará. No te fui quien es bien, solo te supe querer y te fuiste de mi casa, con tu arrogancia. Pero yo ya te olvidé que te estuve alguna vez, ya de ti no queda nada, aquí en mi alma. Qué triste fue aquel día que no fuiste, porque yo me mataba, buscando a alguien que no supera, y por fin tú no encontrarás, ella es mi amada. Oye, gente, mujeres al poder. Señores, la muñequita. La barri de la secuencia, la diva de la secuencia. Oye, su mano. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Oye, la madrina más bella que hay. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Para qué quieres volver? ¿Quiere causarme problemas? ¿Por qué no encontrarás mujer? Alguien que no sabía amar y me soporta, aquí en la cama. Él sí me sabía atender. ¡Oye, moririo, por qué lo hice! Tú me llamas, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa. A buscar nada, ¿para qué quieras volver? Si saliste a buscarte, alguien que te hipotizará. Tú quisiste limpiará. Tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas. Y tú fuiste de mi casa, con tu arrogancia. Y yo que ya me olvidé, que te estuve alguna vez. Ya de ti no queda nada, aquí en mi alma. ¡Oye, moririo, por qué lo hice! a mi casa, con tu cariño de santa, a buscar nada. ¿Quieres volver? Si saliste a buscarte, a alguien que te cotizara, y te limpiará. Yo nunca te fui ni bien, solo te supe querer, y te fuiste de mi casa, con tu arrogancia. Y yo te sabría olvidar, que te tuve tuve, que de ti no te da nada, hay que pillar mi mano. ¡Vamos! ¡Oye, Nicolás tío! ¡No! ¡Vamos, pero! ¡De tu terreno! ¡Oye! ¡Vame! ¡Na que ver! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Se lo atrapa y muévelo! ¡Se quiere que te cotizara! ¡Eh! 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 ¡Ahí ven! ¡Eh! ¡Si tengo un movimiento que llorara es que yo padezco de la trostata, señores! ¡Benzina! ¡Balfito! Cintura, cintura Toma, toma Oye, ya se me suena Oye, señores Quita, quita, quita Si no me amas